Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC buscaría el fichaje de Rogelio Funes Mori desde Rayados de Monterrey. La era de Rogelio Funes Mori en Rayados está a punto de llegar a su fin. Toluca ha comenzado a explorar opciones para fortalecer al equipo de cara al torneo Clausura 2024, esto ya con el proyecto encabezado por Renato Paiva. Por ello ya tendría negociaciones entabladas con Monterrey para hacerse de uno de sus jugadores. Se trata de Rogelio Funes Mori delantero, nacido en Argentina, naturalizado mexicano, quien sería del gusto de los mexiquenses para robustecer la zona delantera del equipo que, por lo menos en el último torneo, no fue la más destacada. Toluca habría entrado en la disputa por El Mellizo este mismo día, periodo coincidente con la exposición del interés del gremio de Porto Alegre por hacerse de los servicios del exfutbolista de River Plate. En su estancia con Rayados, Funes Mori ha alcanzado la nada despreciable cantidad de 159 goles, 7 de los cuales los logró en la apertura 2023 en partidos de Liga y Liguilla. Además registra 5 dianas con la selección nacional mexicana en partidos oficiales. Desde la llegada de Fernando Ortiz a la dirección técnica del equipo del Cerro de la Silla, el timonel dejó ver que, El Mellizo, no era el atacante que pretendía para su equipo. Y para muestra, es que Funes Mori solo jugó los 90 minutos en 6 encuentros bajo las órdenes del Tano, quien siempre prefirió a Germán Berterame como su principal. 9. Por otro lado, Toluca FC y Santos Laguna negocian el fichaje de Mateudoria para el 2024. EI defensa brasileño Mateudoria estaría en la mira de los diablos rojos de Toluca para el torneo clausura 2024, luego de no entrar en planes de la directiva de Santos Laguna, por lo que ya estarían negociando su fichaje. De acuerdo a información de Fernando Esquivel, la directiva lagunera le busca acomodo al central brasileño, por lo que fue ofrecido el equipo mexiquense, dispuesto a incluso darlo a préstamo con opción a compra. La propia fuente señala que el tema de las plazas de no formado en México detiene las negociaciones, pese a que la directiva de los diablos estaría interesado en su fichaje. Se puede saber que existen contactos en marcha y que al no entrar en planes de Santos Laguna ya le buscan acomodo. Fue ofrecido a Toluca, dispuestos a dejarle ir desde préstamo con opción a compra. Toluca interesado, pero el tema de las plazas NFM detiene avanzar las gestiones, reveló la fuente. Cabe recordar que Santos ya había vendido anteriormente a Dory en el mercado de la Liga MX. Peso su fichaje con la máquina celeste de Cruz Azul se cayó por aparentes temas extracancha. Por último, Tomás Toto. Belmonte destacó la entrega de los diablos en casi dos semanas de trabajo con el nuevo cuerpo técnico, tras destacar la buena adaptación al trabajo bajo el mano del nuevo cuerpo técnico. Con el portugués Renato Paiva como entrenador, el mediocampista Tomás Toto, Belmonte aseguró que el equipo se fuerza al máximo, pues espera estar preparado para encarar de la mejor manera los dos compromisos que esperan en 2024. Nos venimos preparando de la mejor manera con todo el cuerpo técnico, con Renato, Paiva, la verdad venimos trabajando muy bien, preparándonos para lo que viene, que sabemos que van a ser dos torneos muy difíciles, a los cuales tenemos que tratar de lograr lo que todos queremos, llegar a la final, salir campeones y para eso nos estamos preparando, refirió el argentino. Hasta. Ahora, la pretemporada podría definirse con dos palabras, exigencia pura, y el equipo ha respondido de manera favorable. Venimos trabajando muy bien, haciendo doble turno, mucho gimnasio, vídeo, en la cancha trabajando de la mejor manera en lo físico y con la pelota, y también sabiendo las ideas de Renato y todo su cuerpo técnico, que la verdad creo que lo estamos haciendo bastante bien. Finalmente, Belmonte se dirigió a la afición, expresando el compromiso de hacerlo mejor en la cancha para saldar la deuda que se tienen con ella y con la institución, con la conquista de un título. Con los aficionados yo creo que estamos en deuda, ellos siempre apoyan y lo que esperamos nosotros es que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a dar el máximo para lograr lo que todos queremos, que es lograr el título, concluyó el pampero.